Esta es una producción de Grupo Fórmula. Tiene 161 años del estreno de la ópera Baile de Máscaras de Giuseppe Verdi. El autor de La Traviata, Rigoletto, Aida, entre otras. Y este aniversario resulta de mucho interés porque en el Baile de Máscaras aparece el asunto de por qué esa exigencia de acudir a los teatros de ópera vestidos de rigurosa etiqueta. Esta circunstancia que al día de hoy sigue siendo uno de los argumentos que se esgrimen para acusar al género de elitista. Lo que ocurre es que en siglos pasados, como ahora es usual en los estadios deportivos, alguien podía poseer un palco, cederlo, rentarlo, hipotecarlo, y podía el dueño, si así lo quería, aislarse del auditorio cerrando una cortina. Dentro del palco había espejos en el techo, así que imagínense ustedes, esto fue prohibido como atentado a la moralidad pública. Desde los palcos, los asistentes al teatro de ópera podían escudriñarse entre sí sin ser vistos, espiando a los otros para criticarse sin piedad. Sotoboche, es decir, en voz baja. En una palabra, el espectador mismo en los teatros de ópera se convertía en espectáculo o comidilla para los demás. La ópera no solo es un drama musical, sino también es un drama social. La convención de que en la sala musical el silencio y la atención total a la música impere, pues es relativamente reciente, no tiene más de 80 años. Eso en México nunca puede decirse que se cumpla del todo, porque siempre en cualquier sala de concierto mexicana a alguien le suena el timbre del teléfono y lo contesta sin ningún empacho o alguien se está aclarando la garganta constantemente o tose, estornuda y se convierte aquello en un concierto para tos, seca y orquesta. Además, la exigencia disminuida en los últimos 20 o 30 años de asistir al teatro de ópera vestido de gala, de etiqueta, fue originalmente un decreto gubernamental para expulsar a los enmascarados de los teatros operísticos. En Venecia, que solía ser una de las ciudades más teatrales y operísticas, era regla asistir al teatro con una máscara y con una capa negra, lo cual, bajo el resguardo del anonimato, propiciaba todo tipo de circunstancias. Se utilizaba para camuflar auténticas conspiraciones. Recuerden ustedes, Abraham Lincoln fue asesinado en el palco del teatro Forth en Washington, D.C. mientras veía una obra de una insignificancia tremenda, Our American Cousin, nuestro primo americano de Tom Taylor. Es decir que Lincoln no estaba viendo una obra de Shakespeare. La insulcesa escénica fue lo último que pasó frente a los ojos del abolicionista el 15 de abril de 1865. En la película de 1956, El hombre que sabía demasiado de Alfred Hitchcock, tiene lugar un atentado al premier inglés en la sala de conciertos más célebre de Londres, el Royal Albert Hall. El disparo de un revólver se oculta bajo la orquesta. El asesino tiene que esperar la llegada de los platillos apoteósicos de una sinfonía. El crescendo musical es, desde luego, la tensión que produce la espera. Y uno sabe que llegará el disparo cuando llegue la cima sinfónica. Felice Orsini, un revolucionario italiano, convencido de que Napoleón III era un obstáculo para los planes y las rutas trazados para los italianos sublevados, hizo un atentado de magnicidio frente a la ópera de París. Arrojó bombas al umbral de la ópera del Teatro Garnier, donde acababa de descender de su carruaje el emperador que estaba a punto de ver el Guillermo Tell de Rossini. De modo que nosotros podemos imaginar toda la secuencia al ritmo de la obertura. En fin, son muchas las conjuras que, operando al resguardo de la felicidad y la algarabía de los teatros, encuentran en el ruido social la oportunidad para llevar a cabo atentados y magnicidios. Una noche de baile de máscaras en el Teatro de la Ópera de Estocolmo, el 16 de marzo de 1792, Gustavo III de Suecia fue disparado a quemarropa por la espalda por conjurados enmascarados. En la corte de Suecia, siguiendo la moda veneciana, se asistía al teatro con máscara y con capa. Su asesino, llamado Johan Ascatrom, llevaba una máscara de pulchinela y cuando fue detenido, se negó a revelar los nombres de los otros implicados, de modo que permaneció con la máscara de pulchinela puesta hasta el día de su ejecución. La ópera de Giuseppe Verdi está basada en los eventos que le ocurrieron a Gustavo III, rey sueco asesinado durante un baile de máscaras. Claro que la censura le impuso al libreto muchos cambios, pero Verdi, que vivía su momento más alto, buscó por todos los medios eludir la censura y después de muchas tensiones, Verdi y su libretista aceptaron a regañadientes la imposición que se le dictaba de que no situaran la acción dramática en ninguna corte europea, así que trasladaron su acción, un poco demasiado ridículamente, a Boston, en Estados Unidos. Ya las versiones que pueden encontrarse en disco o en DVD devuelvan la acción a Suecia y la ópera se estrenó finalmente el 17 de febrero de 1869 en la ciudad de Roma. Un baile de máscaras. Mi nombre es Otto Cázares y esto es Polen por la Ciudad. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.